... Estamos en la quinta feria de la Navidad, que gracias a Desarrollo Social fui invitada, muy contenta porque realmente para mí esto es algo que he caído del cielo y que me hayan invitado con las artesanías que hacemos, esto lo hacemos junto con mi hija, un emprendimiento familiar, ella hace todo lo que sea el repujado en cuero, esto es repujado, es todo con trabaja rudimentaria, con herramienta rudimentaria, la fabricamos nosotros la herramienta y bueno, ella se encarga del dibujo, yo del cortado del cuero, desde elegir el cuero hasta lo último, hasta ir a vender. ¿Qué estamos haciendo en la TV Pública? Es una feria que organiza el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que conduce Alicia Kirchner, esta es la segunda edición que hacemos acá en Canal 7, la idea es poder integrar al Estado Nacional, abrir las puertas del canal a toda la comunidad. Soy de la provincia de Río Negro, un municipio de Inahuapi, es el último municipio que se fundó en la provincia, estamos como referencia a 15 kilómetros de Bariloche, es un emprendimiento familiar, con la fabricación casera de dulces, licores y chadney, eso lo hacemos un poco en familia, gracias a todos, al Ministerio de Desarrollo Social, los encuentros que nos invitan a Tecnópolis, las ferias navideñas y demás, bueno, vamos creciendo, estamos haciendo todo lo que es las habilitaciones a nivel nacional, y a la vez, en el mismo municipio, nos estamos uniendo un pequeño grupo que elaboramos alimentos. Los 400 emprendedores que están aquí presentes, tienen que ver con gente que se acerca, que es producción propia, que no hay reventa, todos los productos que están acá, están hechos por los trabajadores, por eso hablamos de un compre responsable, un consumo responsable, porque cuando le compran acá, le compran directamente al productor, que realizó lo que uno se está llevando ese regalo, por eso también hay precios justos. Los emprendedores se contactan con el Ministerio, los que están en el interior, a través de los centros de referencia, a través de un mail, se acercan, nosotros vamos, los visitamos, vemos cómo producen, si necesitan alguna maquinaria, los acompañamos con el programa Manos a la Obra, con microcrédito para poder financiarlos, con la marca colectiva, para ayudarlos en el envoltorio, en el packaging, y darle un activo intangible sobre esa producción tangible que realizan, y después estos espacios de comercialización que tenemos acá, las ferias permanentes en las provincias, las ferias especiales, como son Tecnópolis, o esta de Navidad, y después los mercados federales para la continuidad. Es la primera vez que yo vengo acá a la feria, y me pareció re lindo, porque, o sea, mostramos todo lo que nosotros estamos allá, que no se ve. Yo estoy en los tejidos, tejo apenas por la aina, y recién estoy aprendiendo a tejer, o sea, no sé tejer bien todavía. La primera vez que vengo a Buenos Aires, y en representación de más o menos 100 tejedoras que quedaron en la puna. Voy a asegurar que en esta feria está todo lo que va arriba de la mesa de Navidad o debajo del arbolito. Tenemos desde frutas que vienen de los productores a comida elaborada. Tenemos de artesanías a electrodomésticos, microondas, muebles. Yo estoy seguro que el que viene a esta feria viene a buscar algunos productos y se va a encontrar muchísimos más.